Las autoridades no han hecho lo suficiente para acabar con la inseguridad en carreteras. Nos están afectando muchísimo que nos asaltan las unidades y ya no conformes con llevarse la unidad, llevarse la mercancía. Nos están matando a los operadores, declaró Ernesto Flores, vicepresidente de Amotac, en el Valle de México. Probó el avance de su manifestación hacia el Zócalo de la Ciudad de México, saliendo de Cautitlán y Scali, donde llevan dos horas ocupando dos carriles con las unidades de carga, puntualizó que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para terminar con el problema de inseguridad, solicitando que se generen estrategias reales. Alrededor de 1.500 afiliados a la Amotac en la zona metropolitana del Valle de México y a nivel nacional, más de 160.000, mismos que también acusan cobros excesivos en los servicios de arrastre de grúas en diferentes carreteras nacionales, exigiendo se regule la situación para hacer valer los tabuladores. Gracias. 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 Gracias.